La triste despedida de Renato Tapia del Celta Vigo tras cuatro temporadas. Lo que todos sabían llegó a su final, Renato Tapia dejó de ser jugador del cuadro de Celta Vigo. Esto es algo que ya se conocía hace un par de meses y ya se hizo oficial. Desde el primero de julio el mediocampista nacional tendrá que buscar un nuevo equipo. No se sabe dónde continuará, pero lo que sí se espera es que continúe en una de las grandes ligas del viejo continente. En este caso, el medio nacional se despidió de esta forma del cuadro de Galicia. Con el corazón en la mano, con mucha pena, pero a la vez con mucha gratitud, llegó la hora de despedirme del club que me abrió las puertas para poder cumplir uno de mis sueños, jugar en la liga. Me llevo los mejores recuerdos de todas las temporadas en situaciones adversas y positivas, publicó el jugador en sus redes sociales. Agregó Renato Tapia, fueron años de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento, tanto en lo deportivo como en lo personal con el grupo. A pesar de no haber podido despedirme de la afición, decirles que estoy muy agradecido por el cariño mostrado siempre y muy orgulloso de habernos representado dentro y fuera del campo. Sin más, me voy esperando que recuerden más al Renato como persona que como futbolista, porque siempre he pensado que es lo más importante. Sentenció Renato Tapia tras su despedida por el cuadro de Celta Vigo. ¿Qué opinan ustedes, mis queridos futboleros? Los leemos en comentarios. Somos el Futbolero, el sitio oficial del hincha.